También en la Residencia de Mayores de los Palacios y Villafranca han querido celebrar este 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Para ello, las profesionales del centro han organizado varias actividades enfocadas a las posibilidades de los residentes, con el objetivo de que todos y todas puedan participar en las mismas. Esta mañana, un grupo de usuarios se han desplazado a las 11 hasta el Parque de las Marismas, un entorno natural, al aire libre, donde han podido disfrutar de una jornada de convivencia, rompiendo así la rutina diaria. De hecho, incluso han degustado unos sándwiches, un aperitivo que ellos mismos habían preparado el día anterior con mucha ilusión. De todo ello nos hablaba Salud Matos, terapeuta ocupacional de la Residencia de los Palacios. Hemos organizado unas cuantas actividades durante todas las semanas, y una de ellas era esto, que era un ratito de convivencia aquí al aire libre en el parque. Todo tipo de deporte les viene bien al aire libre, sobre todo, y también por salir un poco de la rutina que es del centro, también lo tenemos aquí cerquita, o sea que creemos que les viene bastante bien. Bueno, hemos elegido un grupito, como tenemos varias actividades, después hemos intentado que vengan los que más les gusta este tipo de actividad, y a las de los otros días irán también los que creemos que les gusta más, sobre todo por sus intereses, que quieran participar, por supuesto, y eso es lo que más les guste. En representación de este grupo de residentes, que ha participado en la jornada de convivencia al aire libre, tomaba la palabra Armando Jiménez, quien nos ha explicado qué le parece esta actividad y cómo se encuentra en la residencia a la que ha llegado recientemente. Salir de la rutina y eso, y convivir con convivencia al aire libre, y salir a hacer un punto de las piernas. Normalmente nosotros organizamos, digamos los abuelos, lo organizamos todo, 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 aparte de las filiales y cosas esas, nosotros organizamos y preparamos, de hecho tenemos ahí que lo mejor preparamos nosotros ayer, ¿sabes? Bueno, ¿y qué tal es la residencia, Armando? Pues muy bien, muy bien, muy bien, bueno, yo llevo poco tiempo ahí, pero vamos, que yo estoy encantado, y yo creo que la gente también está encantada conmigo, no sé, ¿eh? ¿De dónde viene usted? Yo soy de Sevilla, de Sevilla soy, además de un barrio de la Oliva, de la barria de la Oliva. ¿Y qué le parecen los palacios? Hombre, los palacios los conozco más bien poquito, los conozco más bien poquito. Pero está usted a gusto. Sí, 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 vamos. Además yo, desde que tenía gusto y razón, quería meterme en una residencia, ¿sabes? Porque no quería depender de nadie. Pues que disfrutéis de estas actividades. Gracias. En definitiva, ha sido una jornada de disfrute para estos residentes participantes. Buena temperatura en este inicio del periodo otoñal en un entorno natural que sin duda les aportará beneficios y que les sirve de distracción para combatir la rutina diaria.